Karl Marx murió hace 100 años, pero su fantasma continúa acechando al mundo. Aunque su cuerpo está enterrado en el cementerio Highgate, sus ideas se rehúsan a perecer tranquilamente a su lado. Esas ideas moldearon al mundo más profundamente que las de Darwin, Freud o Einstein. Inspiraron a hombres y mujeres a luchar y morir por ellas, a destruir viejas naciones y construir nuevas. Sin embargo, en Inglaterra, donde pasó sus años más productivos, la gente sabe relativamente poco sobre él. A excepción de este gran monumento, en el cementerio Highgate, con esa enorme barba, el cual se ha convertido en un símbolo de lo que la gente cree que es Marx o el marxismo. He estado viniendo por 14 años y mi principal objetivo es mantener esta tumba lo más ordenada y limpia posible. Sin importar el clima, así llueva, nieva o brilla el sol, siempre hay alguien visitando la tumba de Marx. Vienen de todas partes del mundo. Yo mismo pienso que es un monumento bastante hermoso. Es como la filosofía de Marx, tan poderosa. Muchos ingleses visitan este lugar, como otros, pero saben muy poco sobre él. Pero después de irse, han tenido su primera clase de marxismo, al leer lo que dice ahí. Los filósofos solo han interpretado el mundo de muchas formas. Sin embargo, de lo que se trata es de transformarlo. Esto es tan importante hoy como el día en que fue escrito. Lo escrito en el monumento de Marx es importante hoy, porque su filosofía ha cambiado el mundo. Desde la revolución soviética de 1917 hasta el presente, un tercio de la población mundial, 1.500 millones de personas, en más de 30 países, viven en sociedades que dicen estar inspiradas en ideas de Karl Marx. Sus ideas revolucionarias de lucha de clases han inspirado una cadena de revoluciones alrededor del mundo. Pero los estados marxistas resultantes a veces han estado muy lejos de las ideas originales de Marx. Incluso el intimidante monumento en el cementerio Highgate, de hecho, no es el lugar donde fue enterrado originalmente. Su tumba original yace a 90 metros de ahí. Marcada por una simple lápida de piedra. Y el contraste entre estas dos tumbas es como el contraste entre lo que Marx era y lo que se ha convertido. Entre el mismo Marx y la larga tradición llamada marxismo. Nunca he visto un hombre cuya presencia fuera tan provocadora e intolerable. Era dominante, impetuoso, apasionado, lleno de confianza ilimitada. Arogante, traicionero y malhumorado. Un hombre poderoso y greñudo, sin domesticar. Así lo describían algunos contemporáneos suyos. Marx era un judío alemán. Estudió filosofía y leyes. Se casó con una aristócrata de poco rango. Fue obligado a mudarse de Alemania a Francia, a Bélgica, para instalarse finalmente en Inglaterra, a causa de sus actividades políticas. Ahí, un presionado policía espía describía su vida. Marx vivió en una de las más baratas y peores residencias de Londres. En el apartamento entero no hay un mueble sólido y limpio. En su vida privada es alguien muy desordenado, cínico y muy mal anfitrión. Lavarse, cepillarse y cambiarse de ropa son cosas que raramente hace. Y a menudo está borracho. Aunque frecuentemente se entrega al ocio, es el desvelaria. Noches enteras incansablemente cuando tiene mucho trabajo por hacer. Mucho de trabajo de Marx fue realizado en el Museo Británico, usando esta enorme biblioteca para investigar y escribir una compleja, ambiciosa e interconectada serie de libros, panfletos, artículos y manifiestos. Su objetivo, no tanto como protesta moral ante los males del capitalismo, es un fresco, desapasionado análisis de cómo en realidad funciona el capitalismo, cómo es que se originó y cómo puede ser cambiado. Por esta razón, su obra clave se llama no socialismo, como se podría esperar, sino capital. La censura rusa lo consideró tan aburrido que lo dejaron pasar. Pero no es ninguna obra de museo. Oculta a veces bajo una oscura prosa es la promesa de la revolución. Fue el punto de partida de una cadena de ideas que han inspirado el movimiento mundial. Proletarios de todo el mundo, uníos, no hay nada que perder, solo sus cadenas, escribió Marx en el Manifiesto Comunista. Ellos son las clases obreras industriales a las que Marx se dirigía. Sus escritos apuntaban a su independencia. Estaba arraigada en la realidad material de sus vidas. Marx comenzó examinando el trabajo humano. El ejercicio de la fuerza de trabajo es la actividad vital de un trabajador. Y esta actividad vital es vendida a otra persona, para asegurarse los medios necesarios de subsistencia. Él trabaja para poder vivir. Para Marx, el capitalista alquila la fuerza de trabajo del trabajador, para extraer un excedente de ella. Y hay un conflicto incrustado entre los trabajadores y el capitalista que nos explota. Una lucha de clases. Nada nuevo escribió, ya que es un hecho común a toda época pasada. El que haya una clase explotada por otra. La clave sobre cualquier sociedad consiste en quién proporcionó el poder de trabajo, quién poseyó los medios de producción y cómo esta relación estaba organizada. En el capitalismo, por ejemplo, los trabajadores no poseen las fábricas, los medios de producción, así que deben vender su trabajo, como un producto al dueño de las fábricas, quien extrae un excedente de trabajo. De la misma manera, en la sociedad feudal, los siervos estaban atados a la tierra y eran obligados a dar al señor feudal una parte de lo que producían. Y en la sociedad esclavista, los esclavos eran propiedad de sus amos, quienes también poseían lo producido con su trabajo. Para Marx, la diferencia entre el capitalismo y sistemas anteriores era su fenomenal productividad y dinamismo. Marx creía que la creación de plusvalía, por la fuerza de trabajo, le dio al capitalismo su fuerza revolucionaria, permitiéndole reinvertir el excedente y expandirse, conectándose con la nueva tecnología de la era industrial, rompiendo los más antiguos modos de organización social, ubicando a hombres, mujeres y niños del campo en nuevas formas de producción industrial. El capitalismo adoptó a los trabajadores a la disciplina de trabajo de fábrica, fijándolos en su lugar. En palabras de Marx, esto transforma al trabajador vivo en un mero accesorio vivo de la máquina. Así el capitalismo ha producido una nueva clase de ser humano, el trabajador industrial, el proletariado. Para Marx, los trabajadores fueron enajenados o separados tanto del producto de su trabajo como del exceso expropiado por el capitalista. Sus vidas fueron fragmentadas por la división del trabajo. Son separados de otros trabajadores por la competencia. Ya no se sienten en casa en un mundo que ellos mismos han creado. En cambio, sus vidas fueron ensombrecidas por la fuerza ajena del capital, la cual se alimenta de su trabajo de vida. Marx escribió, el trabajo muerto del capitalista, al igual que un vampiro, vive solo chupando trabajo vivo, y vive más cuanto más trabajo chupa. E incluso creyó que el capitalismo debía ser su propio sepulturero. Detrás del dinamismo y productividad del capitalismo, Marx vio las condiciones espantosas que éste ofrecía a los obreros, viviendo estrojados en viviendas, atestadas con alcantarillas abiertas, golpeados por el hambre, la enfermedad y la muerte, y por el miedo constante de desempleo, hundimiento y crisis de capitalismo. Marx creía que la experiencia con el capitalismo comenzaría a unificar al proletariado como una clase. Escribió, con el desarrollo de la industria, el proletariado no solo aumenta el número, se concentra en masas mayores. Su fuerza crece y se siente cada vez más. Marx creía que los trabajadores abandonarían cada vez más los intentos de compromiso y reforma. Ellos desafiarían al sistema capitalista con sindicatos y partidos políticos. Estos conflictos industriales y políticos producirían un movimiento obrero, con conciencia de clase, que finalmente derrocaría al capitalismo. Marx arraigó su análisis en la realidad de la industria del siglo XIX, en parte aprendida de su amigo Engels, un propietario de Molinos en Manchester, los cuales lideraban la producción en esa época. Marx nunca afirmó que su análisis sería válido para siempre. Entonces, ¿cuál es su importancia 100 años después? ¿Qué permanece al lado de la antigua fábrica de Engels? ¿Qué clase de capitalismo queda? Bueno, para empezar, no mucho, ya que la recesión ha golpeado otras partes. El capitalismo parece desaparecer, más no exactamente como Marx imaginó. Pero dentro de esta fábrica es una historia diferente. Rescuéran los nuevos negocios, se fabrican microchips de alta tecnología que controla los sistemas del trabajo industrial. Su director tiene 22 años. Realmente no sé de qué modo nos vería Marx ahora. De acuerdo a la definición de capitalismo, sí, soy un capitalista. Me gustaría pensar que no soy la misma clase de capitalista que había en tiempos de Marx. Pienso que el capitalismo todavía existe. Es obvio, ya que la gente va a trabajar, a producir cosas y ganancias. Sin embargo, pienso que su imagen ha cambiado muchísimo. Ahora hay mucha más comparación entre la gente que trabaja aquí y yo. El producto que más fabricamos es el controlador de mesas de billar. Se usa en clubes snooker. Los instalamos y superpesamos en todo el país. Es irónico que en la ciudad londinense sublimada por Marx, donde los sistemas de control de Mike Newton monitorean en las mesas de billar, un joven jugador desempleado ve el sistema desde otra perspectiva. Cuando empecé a buscar trabajo, creí que lo encontraría en dos o tres semanas. Luego esperé meses y meses y esto era en verdad un martirio. hasta que por fin encontré un trabajo. Yo ganaba 22 libras por semana y me endeudaba cada día más. No hay posibilidad de que alguien pueda vivir con 22 libras a la semana. Uno puede comer pero solo una vez al día y comida muy barata. cuando hay dinero entrante uno tiene que pagar cuentas de inmediato. Estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Es como el hombre el rico en su castillo y los pobres afuera. El sistema no nos da casi nada realmente, ¿sabe? Si alguien es lo suficientemente amable para ofrecerte un trabajo entonces él es como Dios y tú tienes que respetarlo y hacer todo lo que diga para que recupere su inversión. Si no lo haces él te despedirá y encontrará a alguien más. Un siglo después de la muerte de Marx la imagen de los trabajadores como material para una máquina moledora industrial puede a muchas personas parecer algo exagerada. Marx habría sido el primero en ver que en el viaje del siglo XIX hasta el presente el capitalismo ha cambiado profundamente. algunos han afirmado que la división de clases y por lo tanto la lucha de clases han dejado de existir. Por supuesto la clase obrera de hoy luce muy diferente a la clase obrera del siglo XIX con toda la presión del capitalismo moderno. Ya no es el sombrero y la gorra los que describen al capitalismo ni siquiera su equivalente moderno. el sombrero corto y el casco obrero. El proletariado de hoy trabaja en una gama de industrias que no existían un siglo atrás. Incluye más trabajadores mujeres, más trabajadores de color, más trabajadores de oficina en el sector de servicio, más trabajadores públicos pero menos en producción. La clase obrera moderna es dividida en todos esos modos diferentes y sin embargo ésta todavía vende su trabajo por salarios y su trabajo todavía produce ganancias. Al menos esa es la intención y la gente todavía experimenta incluso mujeres y desempleados la sensación de que el trabajo no es el centro de sus vidas creativas. Bueno, es simplemente un trabajo usted sabe. Uno hace su trabajo pero no es realmente algo interesante. Uno no escoge su carrera es simplemente lo que uno puede tomar. Obviamente necesito el dinero esa es una razón importante. Uno necesita el dinero de todos modos por eso se viene a trabajar. Tienes que ir a trabajar para ganar algún dinero para luego hacer lo que quieras en casa y así poder disfrutar. Mucha gente reconocerá el sentido de liberación al final del día del trabajo. Marx escribió el trabajador solo se siente en casa fuera de su trabajo y en su trabajo solo se siente como un extraño. Él está en casa cuando no trabaja y cuando trabaja no está en casa. Marx también señaló el modo en que los trabajadores son separados del producto de su trabajo al cual ellos miran en las tiendas y supermercados como si fueran objetos ajeros. Escribió hay una relación social definida entre los hombres que asumen en sus ojos la forma fantástica de una relación entre cosas. A esto llamo fetichismo el cual se adhiere el producto de trabajo en cuanto es producido como mercancía. Marx vaticinó la sociedad consumista. En el lenguaje del consumo los objetos cobran una especie de significado mágico cuando se refiere a ellos. Somos los productos de una nueva industria consciente comprando no solo productos sino también identidades. El dinero se ha vuelto el lenguaje universal de las relaciones humanas. Básicamente el capitalismo que Marx describía hace un siglo permanece intacto. El capitalismo aún comanda las fuerzas de producción. Controla y posee fuerza de trabajo. Asegura los materiales para la producción. Desarrolla y pone en práctica nuevas tecnologías. Se extiende en mercados mundiales incrementando las ganancias derribando competidores centralizándose a una escala mundial. El capitalismo que encaramos hoy une a Londres, Nueva York, Tokio en un sistema interconectado integrado mundialmente. Hoy vivimos en un mundo de bancos internacionales donde el capital financiero coordina el curso de la economía internacional. Los bancos están entrelazados con corporaciones internacionales las cuales contratan personal internacional. Ellos manejan un comercio y transporte internacionales. Se comunican a través de una red internacional de información. Marx escribió La burguesía ha sujetado al país a las reglas de las ciudades. Desde las oficinas centrales corporativas hasta las grandes ciudades, ellos dirigen el mundo moderno. Invierten dinero internacionalmente dividiendo el trabajo entre fábricas de diferentes países, uniendo al mundo en lo que Marx llamó división internacional del trabajo. Una nueva mano de obra del tercer mundo con salarios bajos para lograr ganancias más altas. El sector más explotado del capitalismo moderno industrial. Esta clase obrera del tercer mundo opera tecnología del siglo XX a cambio de salarios y condiciones que recuerdan al siglo XIX. Las condiciones de trabajo son muy malas, ya que trabajamos 16 horas al día y nos obligan a trabajar sobre tiempo todo el día. A veces de 6 a 6, otras veces de 6 a 8. Es realmente duro porque ellos nos dan sobre tiempo. Algunas veces hay desmayos, pero nadie puede irse porque la puerta y la ventana están cerradas. Nadie puede irse a su casa. Para trabajadores del tercer mundo, la vida bajo el capitalismo parece similar a las condiciones descritas por Engels cuando escribió una multitud de mujeres y niños androjosos estaban acumulados como charcos de lodo en montes de basura. Es el catálogo habitual de pobreza, hambre, enfermedad, malas condiciones de higiene, alta mortalidad infantil. Un siglo después de la muerte de Marx, el capitalismo ciertamente ha cambiado y aún no ha cambiado. Todavía es un sistema que Marx reconocería y en el cual lo reconoceríamos a él. Pero Marx también pensó que el capitalismo sería su propio sepultorero. ¿Cómo es que aquella idea resistió el paso del tiempo? Para Marx, el capitalismo contiene las semillas de la revolución. él supuso que comenzaría en Europa donde el capitalismo era más avanzado, convirtiéndose en un proceso mundial progresivo. Lo más parecido a esto durante su vida fue el levantamiento del proletariado francés contra el Estado en 1871 y la formación de la que sería conocida como la Comuna de París. La Comuna comenzó cuando trabajadores franceses aprovecharon la guerra con Alemania para emprender la primera revolución proletaria. Marx, quien es comúnmente visto como enemigo de la democracia, admiraba la Comuna porque ésta trató de establecer un sistema federal descentralizado de democracia directa. Y Engels lo describe todos los funcionarios altos o bajos son pagados igual que los demás trabajadores y están sujetos a elección y retiro a corto plazo. Los comuneros habían derribado la maquinaria estatal existente que ellos veían como la organización social que servía a los intereses del capitalismo. En lugar de la dictadura de la burguesía instalaron lo que Marx y otros llamaron la dictadura del proletariado. Para los comuneros esa dictadura representaba el verdadero poder popular. Ellos intentaron defender el control de la propiedad común de las fuerzas productivas. Construir una sociedad donde, en palabras de Marx, el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos. Fue un experimento que no se pudo concretar. La Asamblea Nacional envió tropas para destruir la comuna. Las fuerzas del orden sitiaron París para acabar con este experimento efímero. Más de 20.000 comuneros fueron asesinados. Los principios de la comuna son eternos y no pueden ser aplastados. Ellos se afirmarán una y otra vez hasta que las clases obreras sean emancipadas. Karl Marx. En el medio siglo de entre la comuna de París y el final de la Primera Guerra Mundial, las ideas marxistas fueron una fuerza poderosa en todas las partes de Europa y tal como el caos de la guerra franco-prusiana había ayudado a causar la comuna de París, la matanza colosal y la incompetencia de la Primera Guerra Mundial ayudaron a producir las condiciones necesarias para el derrocamiento del zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el poder en la Primera Revolución exitosa basándose en las ideas de Marx. Sobre las condiciones de una severa represión zarista los bolcheviques habían forjado un disciplinado centralizado y secreto partido revolucionario el cual difundió las ideas de Marx a través de todo el movimiento obrero. Su líder era Lenin y al igual que Marx afirmó que la revolución rusa solo sobreviviría si esta fuera parte de una revolución internacional. Él declaró ahora estamos en una fortaleza sitiada esperando que la revolución socialista mundial venga en nuestra ayuda. La creencia común afirma que esta revolución mundial nunca ocurrió y que por lo tanto Marx se equivocó. Pero de hecho durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial las predicciones de Marx tuvieron cierto éxito. Incluso Gran Bretaña centro de la estabilidad europea estuvo más cerca de la revolución que en cualquier otro momento del siglo. Había tanques sobre las calles de Londres tropas rodeando Glasgow en donde flameaba una bandera roja. Había huelgas en los ferrocarriles y en las minas negativas a cargar armas contra la Rusia soviética. Todo esto unido a la amenaza de una huelga general. Al norte de Italia en Milán y Turín el escenario era el predicho por Marx. Los proletarios internacionales ocuparon las fábricas y tomaron el mando de la producción estableciendo consejos de obreros. Los consejos de fábricas son el modelo para el estado del proletariado afirmaba su líder Gramsci. Ellos se armaron para defender sus logros. Fue un desafío que sólo el ejército y las camisas negras de Mussolini pudieron contener. Berlín bajo la bandera roja anunciaba el titular de 1919. En el malestar después de la Primera Guerra Mundial el Kaiser fue depuesto y la república se organizó bajo el poderoso Partido Socialdemócrata alemán el cual estaba fuertemente influenciado por el marxismo. En enero de 1919 el comando espartaquista sin ser parte del Partido Comunista Alemán lideró una revuelta por toda Alemania que estuvo cerca de la revolución que Marx había esperado. Soldados y obreros estaban desilusionados y radicalizados por la guerra y en Bremen Leipzig Baviera y en Hamburgo repúblicas soviéticas fueron instaladas. El líder espartaquista Karl Liebknecht anunció sobrevivamos o no nuestro programa vivirá dominará el mundo de la gente liberada a pesar de todo. como el ejército alemán no era fiable esta crisis revolucionaria solo pudo ser combatida con un ejército de voluntarios los Freikorps precursores de los camisas Parlas de Hitler. Los Freikorps romperon la espalda del movimiento obrero alemán a costa de miles de vidas. los líderes entre ellos Rosa Luxemburg fueron asesinados y vertidos en los canales. La única cura y el sol de la purificación es la revolución en sí misma y su principio de renovación la actividad de vida espiritual y la iniciativa de las masas que toma la forma de la libertad política más amplia Rosa Luxemburg. En Hungría el modelo era el mismo la monarquía derrocada por un gobierno socialista internacional luego la declaración de una república soviética. Su líder Bela Kun dijo citando a Marx cada movimiento real es más importante que una docena de programas. La Hungría soviética duró seis meses hasta ser minados por la invasión de fuerzas checas y romanas que ocuparon Budapest. Consejos obreros como este fueron ejecutados las predicciones marxistas de revoluciones proletarias en los países capitalistas avanzados habían probado ser ciertas. El proletariado pareció ser por un tiempo la clase principal del siglo XX. Donde el marxismo iba mal se decía que el motivo era la resistencia del capitalismo y la fortaleza del Estado. Esto era muy costoso y como la marea de revolución en Europa comenzó a bajar la revolución rusa quedó aislada y expuesta. La Unión Soviética estuvo aislada. Fue rodeada por tropas zaristas apoyadas por ejércitos de 17 naciones. Estos fueron los soldados trabajadores y capesinos que lucharon para contener las fuerzas combinadas de los países capitalistas en su cruzada contra lo que Winston Churchill llamó la bestia anónima del comunismo. Por un tiempo pareció probable que la primera revolución marxista sería derrotada pero en un lapso de tiempo increíblemente corto los bolcheviques formaron un ejército rojo de un indisciplinado y atrasado campesinado. Su organizador era el experto militar Trotsky. Este ejército alcanzó una fuerza enormemente superior y contra todas las expectativas triunfaron. la revolución soviética sobrevivió pero a un enorme costo. La industria de Rusia atrasada y sin explotar estaba en ruinas devastada por la guerra. Nueve millones de personas murieron en la guerra por hambre frío y enfermedades. Ahora los inmensos problemas de esta atrasada nación semifeudal había que agregarle las cargas de millones de refugiados. También hubo sabotajes por opositores a los bolcheviques e incluso rebelión armada entre sus partidarios. Lenin afrontó estos problemas estableciendo lo que llamó el estricto ojo de la disciplina sostenida por el poder del Estado de los trabajadores armados y la estructura del partido bolchevique centralizado de Lenin se volvió el instrumento de esta disciplina. Se había puesto en marcha la maquinaria estatal que Stalin heredaría. La oposición fue prohibida y la policía secreta comenzó las búsquedas, detenciones y ejecuciones. Rosa Luxemburg escribió El remedio que Trotsky y Lenin han encontrado la eliminación de la democracia como tal es peor que la enfermedad que se supone debe curar ya que se ataca justamente la fuente vital de la cual solo puede venir la corrección de todos los defectos innatos de las instituciones sociales. Esa fuente es la activa y enérgica vida política de las más amplias masas de personas. Sus palabras fueron confirmadas trágicamente en los juicios y ejecuciones de mencheviques y revolucionarios sociales. El partido de hierro de Lenin se volvió cada vez más centralizado, burocrático y dictatorial. Lo peor fue que el terror rojo falló en solucionar los problemas económicos de Rusia. Lenin se vio forzado a suavizar el rigor del comunismo de guerra y a adoptar una política económica de empresa privada limitada. La nueva política funcionó. Los campesinos trajeron alimentos a las ciudades y la producción industrial volvió a empezar. La nueva sociedad socialista comenzó a abordar las secuelas de la guerra, alimentar y vestir a millones de huérfanos, proporcionar educación gratuita y elevar el nivel cultural de la población rusa, producir una nueva generación de seres humanos, resistentes, limpios, disciplinados, trabajadores. destruir toda superstición religiosa y construir una moderna sociedad industrial. A pesar de todo, la revolución soviética realmente avanzó. A pesar de todo, había optimismo por la novedad y la audacia del experimento soviético. Había sentido del modernismo, de nuevas aperturas hacia el futuro. La gente empezó a verse a sí misma, como agentes en un proceso de cambio revolucionario. de la voluntad de la vida del paso Lenin murió en 1924. Hubo un genuino lamento popular. Casi inmediatamente, la construcción del mito de Lenin comenzó, parte del cual afirma que Lenin no tuvo responsabilidad de los excesos que ocurrieran después. Stalin esperaba entre bambalinas. Siendo ya secretario bajo Lenin, Stalin era un arribista ambicioso que había hecho su ascenso en la jerarquía del partido. Organizó su funeral y momificó a Lenin como un faraón. Lenin había construido la maquinaria del partido soviético, que Stalin debía controlar. Al final de su vida, había advertido las posibles consecuencias, pero las advertencias de Lenin fueron ignoradas. Durante los años 20 y 30, Stalin consolidó su control. Comenzó a construir su propia y congelada versión del socialismo, una sociedad de vidas ordenadas. Y almas optimistas, sin espacio alguno para las dudas o el debate. Stalin estaba determinado a sacar a Rusia del atraso. Lo hacemos o ellos nos aplastarán, afirmó. Empezó a mecanizar y colectivizar la masa de campesinos. Su objetivo era usar la agricultura para suministrar el excedente, para una rápida industrialización. Para lograr esto, Stalin decidió eliminar al campesino próspero como clase. Aproximadamente 5 millones fueron deportados y 2 millones murieron. Para Stalin, esto fue solo el comienzo. Encarceló o ejecutó a millones de personas del partido, el ejército o la burocracia. Esta fue la contribución de Stalin al cumplimiento del Manifiesto Comunista. Stalin había hecho más por destruir la esperanza del socialismo que todos sus enemigos juntos. Y aún a costa de terror, Stalin modernizó la economía soviética. Y bajo Stalin, el marxismo se volvió la religión del desarrollo nacional de Rusia. Las bases de la industria moderna fueron establecidas. Él anunció, nos hacemos un país de motores, un país de automóviles, un país de tractores. Y siguiendo a Lenin, afirmó, partido más electrificación igual comunismo. Producimos 3.500 focos por turno. Eso es mucho. Aspiramos superar a Estados Unidos. Produciremos 7.000 focos por turno. Hemos dominado la tecnología. Y hemos publicado nuestro propio manual. Se llama, ¿Cómo hacer un foco eléctrico? Léalo. Ahora todos verán nuestro trabajo. Ya. 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 No se ha dudado. No se ha dudado. No se ha dudado. No se ha dudado. masiva, incluso con 6 millones bajo el élite, y ahora se habían convertido en una élite autoperpetuada. La burocracia fue la encargada de producir los monumentos épicos del héroe Stalin. Durante los años 30, cuando el capitalismo fue golpeado por la recesión y el crecimiento del fascismo, las imágenes de modernización, educación y bienestar soviéticas lucieron como una alternativa atractiva para muchos en Occidente. Con su gran sentido del humor, Stalin declaró, de todos los tesoros que un estado puede poseer, las vidas de los ciudadanos es para nosotros el más valioso. Los ciudadanos soviéticos fueron exhortados a expresar su unánime consentimiento al gobierno de Stalin en las urnas. En un estado de un solo partido, ¿quién puede conjeturar por cuál partido votó Stalin? Fue esta visión deformada del marxismo la que fue exportada a otros partidos comunistas alrededor del mundo. En 1939, el Stalinismo, la deformación del socialismo, se enfrentó al fascismo, la deformación del capitalismo. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, Rusia hizo frente a Alemania, pero esta vez la nueva Unión Soviética industrializada de Stalin era finalmente victoriosa. La guerra costó la vida de 20 millones de rusos y consolidó a Stalin como figura mundial, al lado de Roosevelt y Churchill. La bestia sin nombre del comunismo dividió a la Europa de posguerra con el nombre que organizó la Guerra de la Intervención. La Unión Soviética era ahora una potencia mundial. Mientras la Unión Soviética empezaba a reconstruir su base industrial, el estalinismo empezaba a afianzar un nuevo sistema de explotación. Como en el capitalismo, las viejas divisiones de trabajo manual y mental. Como en el capitalismo, obreros trabajando por salarios e incentivos. Y como en el capitalismo, un plusvalor extraído de su trabajo. Pero en lugar de una clase capitalista, lo que había era una privilegiada clase administrativa que controlaba y disponía del excedente, ya que estaban, prácticamente, al mando del Estado. El cemento que sostenía ese sistema era el sentimiento de reescribir los orígenes del actual Estado y el heroísmo de la Revolución de octubre. Su débil optimismo y baja moral habrían sido casi despreciados, tanto por Marx como por Lenny. Esta mitología fue usada para legitimar la caricatura del socialismo de Stalin y para firmarlo al mando como un benévolo padre para su pueblo. Como resultado de la guerra fue esta versión del socialismo la que fue impuesta por conquista en Europa Oriental. Fue sellada detrás de los resguardos defensivos. La fortaleza del socialismo versus la fuerza del capitalismo. Cada sistema alimentándose del otro y proporcionando justificación para una acumulación militar mutua. Sous-titrage Société Radio-Canada El socialismo llegó a Europa Oriental no por sublevación popular, como Marx había previsto, sino por fuerza militar. Esta era la versión de Stalin del internacionalismo, y esta fuerza era tanto para someter a la gente bajo el socialismo como para elevarlos. Era una fuerza que trajo los estados bálticos a la Unión Soviética, y llevó el comunismo a Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, Alemania del Este... Solo Yugoslavia se salvó para construir su propia radical versión del socialismo descentralizado. Pero a pesar de la seguridad del ejército rojo, estos regímenes nunca fueron enteramente seguros. En Checoslovaquia, el 40% de la población votó por el comunismo en las elecciones de posguerra. Pero en mayo de 1968, después de dos décadas de estalinismo, el Partido Comunista trató de crear socialismo sin estalinismo. Fue una verdadera primavera de guerra en nuestro país. Todos la sentían, y todos la deseaban. Nosotros queríamos ver un socialismo realmente democrático. No queremos restaurar el capitalismo ni la propiedad privada. Queremos continuar la socialización de toda la sociedad. Y no solamente la grieta entre las teorías sobre el socialismo. Y las camisas negras en Checoslovaquia. El Partido Comunista abandonó la censura de los medios de comunicación. El libre flujo de la información fue un profundo choque luego de dos décadas del silencio. Abrió ojos y bocas, estimulando la crítica y el debate. La verdad sobre el sistema finalmente podía ser conocida. El gobierno incluso relujo su monopolio del poder, declarando El partido no puede imponer su autoridad. Esta debe ser ganada una y otra vez por sus propios méritos. Pero para la Unión Soviética, como Marx habría dicho, la fuerza del argumento es reprimida por el argumento de la fuerza. Los tanques también apuntaron a Checoslovaquia. Para encontrarse con la defensa popular. Los mismos tanques habían aplastado la huelga. De Alemania del Este, en 1953. Y el Consejo de Trabajadores de la Subnovación Húngara, en 1956. A los soldados soviéticos les habían dicho que iban a salvar a Checoslovaquia de una contrarrevolución por la CIA. Pero fueron recibidos por una protesta no violenta de la población. Los tanques soviéticos fueron sitiados, no por capitalistas, sino por socialistas checos, quienes cuestionaban su posición y exigían la retirada de los rusos. En los muros de Praga, solo había una palabra en ruso. ¿Por qué? Al día siguiente de la invasión, en las narices de los rusos, 1.200 comunistas checos se encontraron en secreto en una fábrica para oponerse a la invasión soviética. Delegado tras delegado, muchos quienes habían sido oficiales del Partido Bajo, oficiales del Partido Bajo el régimen estalinista de Novotny, denunciaron a los rusos y exigieron su partida. Los partidos comunistas contra la ocupación significa contra los rusos. Pienso que es solo uno el que organiza todo contra los ocupantes. Creo que son los partidos comunistas, los comunistas checos. Tal vez esto asombre a muchos, pero es la verdad. Tomó 18 meses para que el control fuera finalmente restablecido. Los dirigentes checos fueron encarcelados o degradados y las reformas desmanteladas. Para las masas, el estilo consumista occidental ofrecía la posición más pacífica. Pero en Checoslovaquia, como en Polonia, un engorroso y pesado sistema político encontraba esto difícil de hacer. En Polonia, un monumento proclama con orgullo Leninismo, el signo triunfante de nuestra época. La versión leninista del marxismo recibió un grosero golpe cuando en 1980 un genuino y destacado movimiento emergió de una serie de huelgas a través de Polonia. Es comúnmente admitido que con solidaridad los católicos y nacionalistas se aliaron contra el comunismo. Pero solidaridad era la amenaza más profunda de todas ya que ganó el apoyo de tres cuartos de la clase trabajadora polaca incluso en la base del Partido Comunista de Szczecin. Todo se había deteriorado. Había descontento y amargura hacia el gobierno. Habían historias sobre todos los privilegios especiales que nuestros patrones habían arreglado para ellos mismos. Y todo lo que nos decían era que trabajáramos y trabajáramos. Era la renovada lucha de clases entre los trabajadores y su supuesto Estado obrero. Lo que hizo de solidaridad un desafío tan poderoso. Propusieron cambios básicos recordando la comuna de París. Una genuina democracia basada en el trabajo. Ellos sostenían sus demandas con la energía organizada de la huelga. A ellos no les interesan nuestras peticiones. Así que no permitan que los mineros se retiren como lo hicimos en 1970. Corrió la sangre de trabajadores de Qatar. Pero los mineros fueron a trabajar. Estaba avergonzado de llamarme minero. La confianza de solidaridad en la democracia popular de los trabajadores habría sido tan rechazada en el capitalismo occidental como lo fue en el Estado polaco. Grande es la responsabilidad de este momento histórico. Debo asumir esta responsabilidad por el futuro de Polonia. Durante la represión de la sublevación de Alemania Oriental en 1953, el poeta comunista Bertolt Brecht sugirió amablemente que si el gobierno había perdido confianza en el pueblo, tal vez debería disolver al pueblo y elegir uno nuevo. Hoy parece como si el Estado polaco quisiera enterrar solidaridad y elegir una nueva y más confiable clase trabajadora. En el catálogo de la represión en Polonia, Ingría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, etc., muchos verían la sofocación de la esperanza. Pero junto a la verdadera represión, los marxistas señalarían que cada sublevación en Europa Oriental también acerca el desafío socialista al comunismo del estilo soviético y a que las fuerzas de la lucha de clases que lo originaron se rehúsan a desaparecer. El viejo topo de la revolución, como Marx lo describió, sigue siendo el trabajo, o para expresarlo de otro modo, aunque los marxistas y el Kremlin han acabado con Marx, Marx no ha acabado con ellos.